En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo Año Nuevo! Y la Administración Municipal de Arauca convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca para el estudio de cuatro proyectos. Dos de los proyectos son de la Secretaría de Hacienda Municipal. La Administración Municipal convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca desde el 13 de diciembre para el estudio de cuatro proyectos radicados por el alcalde de Arauca. Hoy radicamos los proyectos. Esa es una actividad que van a desarrollar entre el 13 y el 20 de diciembre. Son cuatro proyectos. Esos cuatro proyectos son la política de la parte religiosa, de culto. La otra es una facultad para entregarle un bien al departamento de Arauca, a la gobernación. Y otro proyecto es la creación del fondo de contingencia y uno donde se modifica el estatuto de renta del municipio. El Secretario de Hacienda Municipal, Heriberto Villamizar, aseguró que uno de los proyectos más importante es el fondo de contingencia para el municipio. En lo que corresponde a Hacienda, nosotros tenemos el proyecto del fondo de contingencia. Ese fondo de contingencia, pues a nosotros nos preocupa, especialmente a esta Secretaría, que cuando hay recursos hay que tratar de ahorrar para posibles situaciones hacia futuro. Aquí en el municipio aparecen una serie de demandas que están cuantificadas alrededor de 24 mil millones de pesos. Pero esas no es que todas se vayan a ganar ni todas se vayan a perder, pero sí probablemente hay que dejar una reservita para que los ingresos corriente de libre destinación todos los años se deje una reservita con el fin de que hacia futuro se tengan los recursos para poder afrontarlos. Eso es sano, eso es igualito en la vida real de uno, pues todo lo que se gana no se lo debe gastar, hay que ahorrar para posibles situaciones hacia futuro. El funcionario manifestó que también se hará la modificación al estatuto de rentas. Y el otro proyecto de modificación del estatuto es el siguiente. Como están las situaciones en el municipio, no podemos esperar de que la generación de empleo sea solamente de la gobernación y de la alcaldía. Porque va a haber una dificultad en el sentido de que las regalías se mermaron tremendamente. Entonces lo que nosotros estamos es creando un incentivo para que empresas que vengan y se instalen en el municipio de Arauca a partir del próximo año, siempre y cuando generen un número de empleos, quedan exonerados tanto en el pago de impuesto predial como en el pago de industria y comercio durante cuatro años. Esa es una situación que estamos mirando para que vengan a Arauca, creen empresa y se beneficien por lo menos de esa exoneración de ese impuesto. Los concejales sesionarán por ocho días para la aprobación de estos cuatro proyectos presentados. Esas extras van entre el 13 y el 20 de diciembre, son ocho días. Los concejales iniciarán las sesiones extraordinarias a partir del 13 de diciembre del presente año.